¡Qué bonito cantan ustedes! Damos gracias al Grupo Alabanza. Ellos me acompañan por donde quiera que voy. Por donde yo voy, ellos van. Así que queremos agradecerles porque le añaden un sabor especial a la música de las actividades que tenemos. Antes de estudiar nuestro tema de esta noche, quiero mencionarles que hay materiales, no tuvimos anoche porque llegué rayando la hora, pero hay unos materiales en una mesa afuera y esos materiales están disponibles después que ustedes salgan. No queda mucho, pero queda algo. Quiero mencionar nada más un par de materiales. Uno es el libro que escribí que se titula Culto en el trono de Satanás. Es sobre la importancia de rendirle culto a Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y luego hay un libro sobre Daniel 11, escrito por el doctor Trayer, que muchas veces vino acá a predicar en la Potomac Conference. Es el único libro en español que trata sobre Daniel en el capítulo 11, escrito por el doctor Humberto Trayer. Ese libro también hay unos pocos ejemplares. También hay dos USB. Uno tiene más de dos mil páginas de material escrito, de los manuales que he preparado para las clases. Y el otro tiene más de cien presentaciones en video sobre diferentes temas. Están disponibles allá afuera cuando salgan esta noche. Bien, queremos tener una oración y luego entramos de lleno al tema. ¿Les parece? Amén. ¿Tienen ansias de estudiar la palabra de Dios? Amén. Amén. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el hermoso día que nos has concedido. Gracias por tu palabra. Gracias porque no andamos en tinieblas en cuanto a lo que está pasando en el mundo. Sabemos exactamente cómo va a terminar todo esto. Así que ayúdanos a hacerte fieles sabiendo lo que va a ocurrir. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra esta noche que no regrese a ti vacía sino que haga impacto en nuestro ser. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo un texto que encontramos en el libro de Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 8. Es el mensaje del segundo ángel del segundo ángel de Apocalipsis y hace referencia a un poder muy interesante que se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Dice allí en Apocalipsis 14 y el versículo 8 Otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad ¿Cómo se le llama Babilonia? La gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora que despierta en nuestras mentes la palabra Babilonia específicamente ciudad de Babilonia ¿Qué nos recuerda a eso? Nos recuerda una historia en el libro de Génesis la historia de la construcción de una ciudad y una torre cuyo nombre llegó a ser Babel de donde viene la palabra Babilonia Así que esta noche vamos a hablar no tanto del origen de Babilonia sino que vamos a hablar del espíritu de Babilonia que es el espíritu que tendrá el mundo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo Ahora los medios de comunicación seculares los científicos los científicos los gobernantes las instituciones educativas son incapaces de comprender cómo va a terminar el conflicto que existe en este mundo porque ellos no creen que Génesis 1 al 11 tiene relatos que ocurrieron literalmente ellos creen que la historia de la creación la historia del diluvio la historia de Caín y Abel la historia de la torre de Bobel en realidad son solamente mitos o leyendas que nunca ocurrieron se escribieron nada más para nuestro entretenimiento como resultado de no aceptar estas historias de Génesis como literales tampoco pueden entender cómo va a terminar la historia de este mundo porque Génesis 11 menciona Babilonia y el libro de Apocalipsis también menciona a Babilonia si no creemos que la historia de Génesis ocurrió tal cual está escrita que esperanza tenemos de que al final va a haber una Babilonia literal y espiritual que va a jugar un papel en el cumplimiento de las profecías así que para entender la Babilonia en Apocalipsis necesitamos entender primeramente la Babilonia del libro de Génesis así que vamos allá vamos a Génesis el capítulo 9 y el versículo 1 Génesis 9 y el versículo 1 anoche estudiamos sobre el diluvio como fue en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre ahora cuando Noé y su familia salieron del arca Dios les dio una orden muy especial que encontramos en este versículo Génesis 9 1 bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra Dios le dijo a Noé dispersense habiten en toda la tierra no se aglomeren en un solo lugar espársanse por todo el mundo ahora es importante para nosotros recordar la importancia de el origen de la palabra Babilonia en el libro de Génesis los nombres son muy importantes más de 70 veces en el libro de Génesis se le da importancia al significado de un nombre quiero leerles una cita que encontramos en un diccionario bíblico que dice lo siguiente en el modo de pensar bíblico el nombre no es un mero rótulo de identificación más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva el nombre de un hombre revela su carácter como lo dijera Milton Adán fue capaz de darle nombres a los animales pues comprendía su naturaleza el nombre no es solo un distintivo para distinguir a Esteban de Carlos el nombre en el concepto bíblico tiene el propósito de revelar el carácter de la persona mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo tengo el nombre del mártir y del martirizador porque mis padres me pusieron esos nombres sencillamente porque le parecían bonitos los nombres no me pusieron esos nombres porque me contaron varias veces durante mi vida te pusimos esos nombres porque queríamos que tuvieras la fe y la confianza en Dios de Esteban y que fueras un misionero como el apóstol Pablo querían que yo manifestara el carácter de los nombres de esas dos personas así que en Génesis los nombres son muy importantes por ejemplo el nombre Eva significa madre de todos los vivientes tiene importancia el significado la palabra Babel significa confusión porque denota lo que ocurrió allí la palabra Betel significa casa de Dios a donde Jacob vio el sueño de la escalera dijo esta es la casa de Dios la palabra Peniel a donde Jacob luchó con el ángel dice que se llama rostro de Dios porque dice he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia el nombre Jacob significa suplantador vivió de acuerdo a su nombre verdad que si porque quería suplantar al hermano cuando cambió su carácter Dios le dijo ya no vas a ser llamado suplantador ahora vas a ser llamado príncipe de Dios Israel el nombre Yahweh Jireh el nombre donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo significa Dios proveerá porque Dios proveyó un sustituto en lugar de Isaac son solamente unos pocos ejemplos de que en Génesis los nombres son importantes porque denotan la característica del lugar o denotan el carácter de la persona o lo que se quería que su carácter fuera el fundador de Babilonia y el constructor de la torre de Babel fue un personaje que se llama Nimrod fue el cabecilla del proyecto de construir la torre y la ciudad que significa el nombre Nimrod el nombre significa rebelión yo pregunto la construcción de la torre y la ciudad fue un acto de rebelión contra Dios como no le cuadraba bien entonces el nombre Nimrod rebelión noten Génesis 11 y el versículo 8 al 11 Génesis 11 versículo 8 hasta el versículo 11 y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra este fue vigoroso cazador delante de Jehová por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová y ahora escuchen que el fue el cabecilla en el proyecto de Babel porque dice y fue el comienzo de su reino que cosa Babel Erec Acad y Calné en la tierra de Sinar ahora fíjense que interesante esas ciudades todas esas ciudades Babel Erec Acad y Calné son ciudades que se encuentran en la misma región al lado del río Éufrates donde hoy es Irak en esa región todas esas ciudades donde se originó el proyecto de construir la torre de Babel y dicho sea de paso Daniel 1 2 dice que Daniel él y sus compañeros fueron llevados a la tierra de Sinar que es la misma palabra que aparece ahí en Génesis 11 y el versículo 8 al 11 ahora el relato nos dice que los habitantes hablaban todos el mismo idioma y estaban todos unidos en el mismo proyecto vamos a leer Génesis 11 y el versículo 1 y el versículo 2 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí ahora las expresiones una sola lengua y las mismas palabras no sólo indica que hablaban el mismo idioma sino que significa que todos estaban en la misma página todos estaban unidos en este propósito lo vamos a ver en unos momentos todos tenían el mismo espíritu de establecer un nuevo orden mundial centrado a donde construyeron la torre y la ciudad de Babel vamos a leer sobre el proyecto en Génesis 11 y el versículo 3 y 4 Génesis 11 3 y 4 y se dijeron unos a otros los que hablaban el mismo idioma los que estaban unidos vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos no sé que no dice edifiquemos edifiquémonos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre quiere decir hagámonos famosos por la construcción de la torre y de la ciudad y ahora fíjense porque querían concentrarse allí dice otra vez el versículo 4 y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra cuál era su temor de que se esparcieran por toda la tierra acaso Dios no había mandado que se esparcieran por toda la tierra que no se centralan en un solo lugar es decir ellos querían contrariar lo que Dios había dicho establezcas en todas partes de la tierra no se concentren en un lugar específico no construyen una ciudad a donde viva toda la gente Elena White escribió una cita sobre el proyecto rebelde de los constructores la cita está en Patriarcas y Profetas página 99 decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo estas empresas fueron ideadas ahora escuchen estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias que era lo que no querían que la gente se esparciera por toda la tierra Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra que la poblaran y que se enseñorearan de ella pero estos constructores de la torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones ¿cuál era el propósito de edificar la ciudad y la torre honrar y glorificar a Dios? no el propósito era atraer atención a ellos a los fundadores a la grandeza que tenían ellos ellos querían establecer un nuevo orden mundial centrado allí una monarquía por así decirlo ahora ¿por qué querían construir una torre tan alta? en el libro Patriarcas y Profetas página 112 encontramos la razón creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que habían alcanzado las aguas del diluvio ¿cuál era su propósito? construyeron una torre que alcanzaba más alto que las aguas del diluvio pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro dudaron de la promesa de Dios Dios había prometido que no iba una vez más a destruir la tierra por un diluvio pero no creyeron la palabra de Dios querían salvarse a sí mismos en Babel se origina la salvación por obras propias pero tenían otro propósito no solamente para salvarse en caso de que hubiese un diluvio que Dios había prometido que no iba a haber sino que la sierva de Dios sigue diciendo y al poder ascender a la región de las nubes esperaban descubrir la causa del diluvio ¿cuál fue la causa del diluvio? Dios mandó el diluvio pero ellos dicen no, no fue Dios tiene que haber alguna explicación científica ¿están entendiendo esta empresa? rebelde unidos en rebelión contra Dios queriendo salvarse a sí mismos queriendo explicar científicamente la razón del diluvio hacerse un nombre de su grandeza que la torre fuera un monumento de su propio poder ese era el propósito rebelde de ellos ahora fíjense que interesante esto Dios ahora entonces va a hacer una investigación va a haber un juicio investigador y dicen ¿cómo? está eso allí vamos a Génesis 11 y el versículo 5 Génesis 11 5 y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres ¿qué hizo Dios? bajó para ver lo que ellos estaban haciendo para determinar si habían ido demasiado lejos ¿saben ustedes que Dios permitió que este proyecto avanzara hasta cierto punto y cuando llegó a ese punto Dios dice ya no más aquí se para este asunto pero el punto clave es que Dios investiga el caso para ver si han ido demasiado lejos en su proyecto de construcción ¿saben ustedes que Dios no solamente juzga individuos sino que Dios también juzga naciones y Dios juzga iglesias al igual que Dios juzga individuos pero Dios nunca destruye sin primero investigar el caso de la persona Dios no solo investiga no solo escribe en los libros del cielo si una persona es salva o no Dios escribe también si naciones son fieles a él permítanme mencionarles una cita muy interesante aquí del espíritu y profecía esto se encuentra en una revista donde ella escribió febrero 1 1894 Dios guarda un registro de las naciones que guarda Dios un registro de las naciones y también de los individuos les da a las naciones cierto periodo de gracia le concedió Dios suficiente tiempo para que construyeran parte de la torre y parte de la ciudad si o no yo voy a permitir pero cuando lleguen a cierto punto la copa se colmó así que sigue diciendo les da a las naciones cierto periodo de gracia y les concede evidencias de sus requisitos de su supremacía y les da a conocer sus leyes que deben ser la base del reino de él en el gobierno de las naciones Dios le dio mucha luz a los antediluvianos antes de destruir el mundo quien le dio la luz Dios a través de Noé lo vimos anoche sigue diciendo todo esto lo hace Dios a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una advertencia y luz pero después de haberles dado evidencia y luz si aún persisten en su insolencia contra él entonces estando escuche colmada la iniquidad de ellos como en el caso de los amorreos Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene sus juicios Dios guarda un registro de las naciones saben que Dios está llevando un registro de los Estados Unidos de América y va a llegar un momento en que los Estados Unidos va a colmar la copa y Dios va a decir no más escuchen lo que dice esta cita en eventos de los últimos días página 136 el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido mucha luz en este país pero cuando restrinjan la libertad religiosa renuncian al protestantismo y apoyan al papado la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional y en otra cita la mano dice dice que lo que está escrito en los libros apostasía nacional llevará a la ruina nacional como pasó en la construcción de la torre y la ciudad Dios permitió que siguieron su proyecto cuando llegó a cierto punto Dios dijo la gracia se cerró y se derribó el muro y dejaron de construir la ciudad Dios descendió para ver si habían ido demasiado lejos y mañana cuando hablemos de Sodoma y Gomorra encontramos que Dios también dice descenderé y veré si han ido demasiado lejos o no las ciudades primero viene una investigación mucha luz antes de la destrucción yo pregunto va a dar Dios una abundante luz al mundo antes de que el Señor Jesucristo destruya el mundo han leído Apocalipsis 18 donde dice descendió un ángel del cielo poderoso y toda la tierra se que se iluminó de su gloria se conoce como el fuerte clamor empoderado por el Espíritu Santo y entonces el mundo ya no tendrá excusa en rechazar la verdad ahora después que Dios ve el proyecto entonces Dios ahora a la luz de lo que ha visto ahora da la sentencia o el veredicto Génesis 11 6 y 7 y dijo Jehová he aquí el pueblo es que que quiere decir eso el pueblo es uno yo pregunto la rebelión también es capaz de unirse Satanás es capaz de unir a la raza humana en rebelión oh si claro que si aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje están en la misma página en otras palabras en este proyecto rebelde y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero dios dios al veredicto dice ya han ido yo he visto han ido demasiado lejos ya descendamos y confundamos sus lenguas para que el proyecto se acabe y así hicieron y ustedes pueden imaginarse como habrá sido eso me hubiera gustado estar ahí porque la mano guay dice que la torre había alcanzado ya cierta altura no es cuando comenzaron el proyecto ya había alcanzado cierta altura significativa y los que estaban arriba le pedían había estaciones le pedían a los que siguen mándanos un poco de ladrillos de esos y entonces esos se comunicaban con los de abajo entonces subían todos los materiales imagínense que los de arriba dicen send me some bricks y el que está abajo que fue lo que dijiste imagínense usted la confusión todos los idiomas del mundo vienen de Babel la gente dice que idioma vamos a hablar en el cielo yo digo que es inglés porque los gringos no son capaces de aprender ningún otro idioma así que Dios va a tener misericordia ¿están entendiendo esto? así que Dios dice ahora yo voy a confundir sus lenguas para acabar con este proyecto y la hermana Guay dice que Dios mandó un rayo del cielo que tumbó la parte de arriba de la torre que estaban construyendo le damos Génesis 11 8 y 9 aquí ya viene la ejecución de la sentencia después Dios ve pronuncia la sentencia y luego ejecuta la sentencia dicho sea de paso el sistema judicial de los Estados Unidos se basa en el modelo divino porque un juicio tiene tres pasos aquí en este país en primer lugar viene la investigación del caso luego basado en la evidencia un jurado o un juez da el veredicto y entonces después que da el veredicto se ejecuta el veredicto por ejemplo un individuo que mata a otra persona primero se investiga todo el caso porque es inocente hasta que se compruebe culpable en un juicio se investiga el caso basado en la evidencia el juez o el jurado dice es culpable y luego viene el tiempo cuando se ejecuta la sentencia eso es lo que está pasando en la torre de Babel Dios no destruye sin primero revelar la evidencia que se encuentra en el caso así que dice así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por eso fue llamado el nombre de ella Babel confusión porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí que hizo Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra ustedes no quieren esparcirse ustedes quieren conglomerarse en un mismo lugar pues entonces yo los voy a esparcir ahora Nabucodonosor quería reintegrar la Babilonia que menciona Génesis 11 por eso la Babilonia de Nabucodonosor se conoce como la Babilonia la Neo Babilonia la Nueva Babilonia él quería restablecer lo que había ocurrido en la torre de Babel y quiero que noten el espíritu que tuvo Nabucodonosor muchos siglos después porque nos muestra cuál es el espíritu y la actitud de Babilonia Daniel el capítulo 4 y los versículos 29 y 30 Daniel 4 29 y 30 aquí el reino Nabucodonosor se va a jactar de la Babilonia que él construyó dice al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad captan el orgullo del reino Nabucodonosor el mismo orgullo de los constructores de la torre de Babel en Isaías 47 10 se manifiesta ese orgullo pecaminoso donde está hablando de Babilonia y dice porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron dice el profeta y dijiste en tu corazón yo y nadie más la confusión de las lenguas en Babilonia fue una bendición los constructores se dispersaron conforme al idioma que hablaba y se llegó a formar un sistema de naciones multinacional multilingüe y multicultural ¿por qué quiso Dios esparcirlos por toda la tierra conforme a su respectivo idioma? sencillamente escuchen es muy difícil consolidar a todo el mundo en el mal teniendo muchas diferentes naciones porque las naciones no se unen en una rebelión unida en contra de Dios porque cada uno tiene su cultura cada uno tiene su idiosincrasia su forma de pensar y es difícil que se consolide todo en una unión de rebelión en contra de Dios de Dios